Es muy probable que alguna vez alguno de ustedes haya jugado un juego llamado Clue, que en algunas partes también se llamó como Cluedo, no tengo ni idea de por qué, pero que básicamente era un juego de mesa que se trataba sobre un asesinato en una mansión y los participantes que tenían que descubrir quién había sido el asesino. Y resulta que esa misma idea alguien dijo, hey, ¿qué tal si la convertimos en una película, contratamos al mejor cast de la historia y nos hacemos millonarios ahí llenándonos los bolsillos de billetes? Y vieron un estudio de cine y dijo como, mmm, ahok. Y bueno, así de fácil fue como salió esta película llamada Entre Navajas y Secretos. Por eso el día de hoy revisaremos esta película con el ya clásico resumen y luego saltaremos a explicar los giros y revelaciones finales que la verdad sí tiene, en esto que es precisamente el final explicado de Knives Out, o en español Entre Navajas y Secretos. Como dije en la intro, toda la película inicia con un asesinato. Resulta que en la noche de su cumpleaños se encuentra en el cuerpo del patriarca de la familia más famosa del mundo, porque, men, en serio, o sea, pedazo de elenco, está el Capitán América, Hannah Baker y Bienvenido a Tu Cinta, Jaden Martell de It Capítulo 1 y 2, Toni Collette, la mamá de la película Hereditary, muy buena película además, está Jamie Lee Curtis de las películas de Halloween, el detective que investiga el asesinato es Daniel Craig, el mismísimo James Bond, y hay más actores importantes. Pero para no aburrir a nadie, terminaremos diciendo que también está mi polola, Anita la huerfanita. La cosa en esta película es, como dije, la muerte de Harlan, el patriarca de familia, quien aparentemente se terminó suicidando, lo cual hizo que poco después de encontrado su cuerpo, la policía junto a un detective contratado por alguien anónimo, juntase a toda la familia para hacerles preguntas sobre la muerte de Harlan, ya que, como dije, esta fue en su cumpleaños y por la fiesta, la mansión estaba plagada de gente, así que todos eran sospechosos, de cierta forma. Además de todo, con las entrevistas de detective a la familia, nos damos cuenta de que todos tenían sus ciertos secretitos y problemas, lo cual podría resultar en posibles motivos para haber llevado a cabo el asesinato de Harlan. Pero la cosa medio cambia cuando es el turno de interrogar a Marta, una joven latina, que trabaja cuidando a Harlan y que extrañamente tenía un cierto síndrome, o no sé cómo llamarlo, que era que cada vez que ella mentía, no pudiese esconder esto porque le venían ganas de vomitar, así tal cual. En medio de la entrevista, Marta comienza a tener recuerdos de lo que pasó esa noche, en donde nos enteramos de cosas como que ella le inyectó una medida diferente de medicina que Harlan necesitaba, en realidad mucha más morfina de la acostumbrada, y que por ello, la vida de Harlan estaba en grave peligro, ya que en cosa de minutos podía morir, si no se le daba otra medicina para contrarrestar ese efecto, lo cual supuestamente no era ningún problema porque Marta tenía de esta otra medicina en sus cosas, pero por alguna razón cuando la busca, no la encuentra. Harlan le dice que fue un error, así que no la culpa, pero que sabiendo lo que pasaría si el resto se entera, el anciano le dice a Marta que probablemente la denuncien, y como su familia eran inmigrantes sin mucho dinero, acabarían en la ruina, y Harlan no quería eso para Marta. Es así que Harlan se saca un plan casi de la nada, diciéndole a la chica que como llamar a la ambulancia no serviría de nada, ya que no llegarían a tiempo y él moriría antes, ella simplemente debe irse de la casa haciendo ruido, y despidiéndose de todos, para que así todo el mundo la vea marcharse, y la descarten como sospechosa cuando encuentren el cuerpo del anciano. Pero además, en el plan de Harlan, Marta debía salir de la casa, dar una vuelta antes de que las cámaras la capten, y volver a entrar poniéndose la ropa de Harlan, para que los hijos del hombre vieran a supuestamente Harlan caminando por la mansión, que en realidad era Marta vestida del anciano, y así pensarán que incluso cuando Marta ya se había ido, éste seguía vivo, así que ella no pudo matarlo. El detective a cargo de la investigación termina de interrogar a Marta sin encontrarla culpable, ya que aunque la chica no podía mentir o omitaba, antes de morir, Harlan le aconsejó no mentir, sino que revelar solo parte de la verdad, y eso le bastó para salirse con la suya, por ahora. Fue tanto así que Blanc, el detective, le pide a Marta que le ayude, sabiendo que ella como cuidadora de Harlan sabe mucho sobre la familia, pero a su vez no es familiar de nadie aquí, y como no puede mentir o vomita, Blanc sabe que cuando alguien de la familia le mienta a él, éste puede preguntarle a Marta si lo que dicen es cierto, y de ser mentira ella vomitará, cosa que básicamente significa que usan a Mianita de armas como detectora de mentiras humanas. La gran pregunta que propone la película una vez que sabemos que aparentemente Marta mató de forma accidental a Harlan, es si ella podrá salir de esto sin ser nombrada culpable, y la verdad es que por un buen rato todo parece ir bien para esta chica. Pero en la lectura del testamento de Harlan las cosas cambian drásticamente, porque Marta, quien como la cuidadora de Harlan estuvo casi en segundo o tercer plano, pasando medio desapercibida ante todo, se vuelve el centro de atención de la nada, cuando se revela que en el testamento Harlan le dejó toda su vasta fortuna, y sus hijos, nietos y demás que eran unos interesados de mierda, así se nos hace ver durante toda la película en realidad, obviamente no quedan nada contentos con esto, e intentan hasta atacar a la pobre chica. Afortunadamente para Marta, Ransom, nieto de Harlan, el personaje de Chris Evans, parece ser el único de la familia en no estar enojado por la revelación, y de hecho ayuda a la joven ofreciéndole subir a su auto, para escapar de ahí ante el acoso del resto de la familia. Al llegar a su casa, Marta ve que recibe un montón de cartas de abogados locales, dispuestos a ayudarle en esta toma de todo lo que Harlan le dejó, esto sabiendo que la antes pobre inmigrante, ahora es multimillonaria, y cualquier abogado que ayude se llevaría su buena tajada. Aunque entre tanta correspondencia, Marta recibe una nota anónima con el mensaje «Sé lo que hiciste» y una fotocopia mostrando solo la parte superior del examen de toxicología de Harlan, que obvio era para decir que quien sea que mandó esto, sabe que Marta le dio una sobredosis. Marta le pide consejo a Ransom, que parece ser el único de su lado, y este le dice que se junte con su chantajista, para ver qué quiere, ya que la chica debe hacer todo lo necesario para que nadie se entere de lo que hizo, o perderá la fortuna y bienes heredados de Harlan. Cuando Marta llega al supuesto encuentro con el chantajista, se encuentra a Fran, la ama de casa de la mansión de Harlan, totalmente inconsciente por también una sobredosis de morfina, cosa que espanta a Marta y le hace decidir ir con la familia de Harlan y decirles la verdad, que ella mató al anciano occidentalmente, y con ello básicamente renunciar a la fortuna heredada. Sin embargo, cuando Marta estaba a punto de confesar, Blanca, el detective, se entera de lo que realmente pasó, y detiene a la joven comenzando una secuencia en donde arma todo lo ocurrido, dejándonos ver la realidad detrás de todo esto. Resultó ser que Harlan no murió por sobredosis, sino que se suicidó y la prueba de ello era el examen de toxicología, que de hecho revelaba que no hubo sobredosis. Ransom, que en la noche de la fiesta se enteró de que Harlan dejaría toda su fortuna a Marta, fue el verdadero culpable de todo, cambiando las etiquetas a los fracos de medicina de Marta y luego llevándose la medicina que evitaría que Harlan muriese de una sobredosis de morfina, razón por la cual Marta nunca la encontró entre sus cosas cuando intentó buscarla. Esto Ransom lo hizo para dejar a Marta como culpable de la muerte de Harlan, sabiendo que si ella era encontrada culpable, aunque Harlan le dejase en el testamento toda su fortuna, ella no recibiría nada de esto, por ser asesina. Y las cosas terminarían volviendo a la familia. Así que, aunque toda la película se nos hace pensar que Ransom es el único de la familia en ayudar a Marta, la realidad es que éste solo buscaba asegurarse de que Marta fuese atrapada y nombrada culpable. De hecho, fue el mismo Ransom quien anónimamente contrató al detective Blanc para resolver este caso, pensando que el detective llegaría a la conclusión de que la culpable de la muerte de Harlan fue Marta y así también el dinero volvería a la familia, y no a la joven. Ransom aprovechó el funeral de su abuelo sabiendo que la casa estaría vacía para reemplazar algunos frascos de medicina, acentuando la supuesta culpa de Marta. Pero en ese momento fue visto por Fran, la ama de casa, lo cual llevó a Ransom a luego darle una sobredosis de morfina, buscando matarla para que ella no lo delatase. Y fue en esa condición que Marta la encontró cuando ella supuestamente iba a encontrarse con su chantajista, ya que lo cierto era que el chantajista era Ransom, y atacó por sorpresa a Fran poniéndola ahí para que Marta se la encontrase a propósito. Entendido eso, el detective explica que Marta era una enfermera tan bien entrenada que aunque Ransom le cambió las etiquetas a los frascos, ella instintivamente supo cuánta y cuál medicina darle, así que en realidad Harlan nunca estuvo en peligro por sobredosis. Fue por eso que Harlan pensando que moriría en minutos, efectivamente se terminó suicidando al cortarse el cuello, así que si Marta hubiese llamado a una ambulancia cuando intentó hacerlo y fue detenida por el anciano, esto en realidad sí se hubiese salvado, lo cual es un poco osado. Pero aun cuando Marta y el detective Blanc se enteran de la verdad y la culpa de Ransom, no hay pruebas de todo lo que este hizo, hasta que desde el hospital donde estaba Fran, llaman, y Marta dice que la mujer sigue viva, así que hablará con la policía para decirle que vi a Ransom cambiando los frascos, y además que fue él quien intentó matarla. En este momento Ransom, enfadado sabiendo que está medio jodido, comienza a confesar todo lo que hizo, hasta que Marta le vomita encima porque sí, la joven estaba mintiendo y Fran en realidad estaba muerta, pero de todas formas ya Ransom está jodido porque cuando confesó todo, uno de los policías grabó sus palabras y eso era prueba suficiente para poder condenarlo. En un último ataque de rabia, medio desesperado, Ransom ataca a Marta con un cuchillo de la colección de Harlan que había en la sala, pero cuando apuñala a la joven, ambos notan que el cuchillo era falso, y que el filo en realidad era retráctil, así que no le hizo nada a mi querida Anita de armas. Es así que en el final la policía se lleva a Ransom detenido, y Marta queda como la dueña de la mansión de Harlan junto a todo su dinero, inversiones y negocios, dejando a toda la familia de ancianos sin mucho que hacer más que largarse de ahí, mirando a Marta quien se ve parada en uno de los balcones de la casa, terminando con ello la película. No habrá seguramente una segunda parte de esta película, pero por el final creo que queda interpretación de cada uno que pasará más adelante, si es que Marta le dará la espalda a toda esta familia, que cuando se enteraron de que toda la herencia iba hacia ella, la trataron muy mal, o sea, pésimo, algunos le dijeron que se acostaba con el abuelo y todo eso, o si la tipa, como se mostraba durante toda la película, termina y sigue siendo la buena persona que es, y al final dice como ya, me trataron pésimo, me acusaron como de acostarme con el abuelo, de matarlo y de un montón de cosas, pero al final, bueno, igual los termino ayudando con algunos dolarcillos por ahí, quién sabe. Pero bueno, eso quedará para otra historia que seguramente nunca se hará, así que bueno, por ahora recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, también puedes seguirme en el Instagram, el cual es arrobapeperosp, y en Twitch, en orotoycomozonebyte1, ambos están saliendo ahora mismo aquí en el micrófono, en Instagram pueden mandarme tus sugerencias para futuros finales explicados, y en Twitch seguen mis directos, en donde voy jugando alguna cosa de terror siempre, conversando, y ahí se pasa bien y todo eso. Terminado con esta explicación, un abrazo, y nos vemos, en la próxima.